Ay, amiga, pero dale rápido para que lleguemos, dime. Yo voy lo más rápido que puedo, tú estabas mezclando con las niñas, así que tienes que estar tranquila. Yo te dije que eres esa muchacha en la casa. Es que no encontras con quien dejarla. ¿Qué te pasa? Yo quiero hacer pipí. Lo que faltaba ahora. No, pero esto es insólito. Yo te dije a ti que fuera antes de salir de la casa, por favor. Espérate ahí, muchacha, espérate. Mira, oye lo que va a hacer. Va a ir rápido, cruza ahí, le mete para el muchachito ese y hace pipí. Sí, a lo rápido. Rápido, pero es rápido. Sí, 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 ve, abre ahí, vete, corre, corre, que te va a montar. Amiga, y ahora perde tiempo aquí, esa muchacha que no viene. Espera que ya viene de una vez, está tranquila también. ¿Por qué vas hablando con esa muchacha? Yo no estoy de cara de ella. Sí, pero al menos me déjala que hago. Imagínate, ya tengo mis bendiciones. Están dándonos la bendición. Por eso es. Ya, ya viene ahora un poco. No, mamá, ya. No te desesperamos, ¿verdad? Vámonos, vámonos. Yo te dije a ti que deje esa... Ah, pero ya son las todas, vámonos. Vámonos. Yo ya está ahí. Ahora, ya está ahí. Y ya está ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con quién tú andabas? Con mi mamá y mi mamá y mi hermanita Vamos a ver, vamos a ver para allá. Tranquila, nosotros no nos vamos a ir. Sí, pero que ya tampoco nos ha hecho, nos ha vencido para subir o para bajar ahora, o para devolver, o qué vamos a hacer. Vamos a hacer un bien, vamos a ponernos a buscar. Yo creo que fue por aquí. Encontremos a su mamá. ¿Tú estás segura? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos por aquí, por donde ella dice. ¡Oh, mamá! Oye, mamá. Yo creo que... podemos salir a la carretera. Que cualquier vehículo nos puede ayudar ya. ¿Qué tú crees? Por allá. Acá, por allá vamos a enseñar, pero aquí no vamos para allá, veis. ¿Tú crees que podemos ir? Estás ayudando, usted no importa, nosotros no estamos en nada, no tengas miedo. Camina, camina. Ve lo fácil que fue. Si me hubiera cogido por el medio del maíz, estuviera no por ahí todavía. A mí no se vea la carretera, veis. Sí, pero mira, eso le da hasta leer. Nada, pero dime, yo no duraba más por ahí, vamos a ver. Claro, niña, ¿cómo quedó? Vamos a ver si hallamos. Miren, ustedes no han visto una niña rubia, una niña. No, por aquí no. No, por aquí, por este sector no ha pasado nadie. Vamos a dejarse un ratico por aquí, yo no sé, ay Dios mío. Nosotros ahora que estamos saliendo grotes casi, vamos para arriba y no hemos visto a nadie. Claro, y vamos a ir para allí. ¿Ustedes están seguros? Sí, sigan buscando, va para adelante. Está bien, va para adelante. ¿Qué pasa usted de ahí? Y ahora, mano, y ahora. Dale para allá, veis, en contra de. Yo pensé que estaba montada aquí con uno. ¿Qué voy a hacer? Pero dale, nos vamos a quedar aquí frisados ahora. Sí, vamos a buscar aquí un menú. Sí, vamos a buscar aquí un menú. Manete, ¿cómo es que en este mundo puede haber madre de descuidarse? Yo no entiendo, muy descuidado. Oye, salió con la hija y no sale al detrás. Esa vena fue por estar en el teléfono y más con una amiga. Quizás por ir hablando con la amiga. Claro, sí. Vámonos, porque no nos podemos meter en eso tampoco. Oye, ¿cómo es que la calle está ahí? Qué cansada, cansada. Yo estoy quedando dos y más, ¿eh? ¿Tú te imaginas a esta muchachita sola por ahí todavía? Oye, me vamos, vamos. Tanta gente más a la calle. Venga, amiga, vamos a ir a la calle. Ya aquí fue la misma. Sí, bueno. Ya aquí fue, que ya se... Bueno, fue para allá, yo no entiendo cómo tenemos que entrar a buscarla. Por aquí, por aquí. Sí, por aquí que nos dejamos. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo no me di cuenta, amiga? ¿Cómo yo no me di cuenta cuando ese niño se cerró la puerta? Porque yo pensé, porque ella no tenía la doctora yo contigo. Dios mío. Ya, yo te lo dije, Dios mío. Yo no debí salir con ella porque yo no tenía con quién dejarla y yo quería salir también. Vamos a buscar a esa muchacha, ven. Vamos a buscarla. Ven, vamos a buscarla. Esto es lo que yo no sé ahora. Oye, mi. Usted soy. ¿Tú te imaginas a esa muchacha que estuviera allá con la del Bascual? Vamos a ir llegando a una casa por allá. El carro de mi mamá allí. ¿El qué? El carro de mi mamá allí. ¿Eso que está ahí arriba? Ajá. Vamos a ver. Ojalá y sea verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa mujer le descuidaba, ¿verdad? El carro abierto, el carro abierto. Esa que está ahí. Esa que está ahí. ¡Doña! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mucha! ¡Ay, la niña! ¡Ay, la niña! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, la niña! 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 ¡Todo bien! ¡Miren! Usted tiene que tener más cuidado con esa muchacha. Usted se imagina que nosotros veramos otra clase de gente que tú... ¿Qué es lo que se pasa ahí? ¿Qué es lo que nos ha pasado ahí? Nosotros encontramos a esa muchacha bien lejos por ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Hay mucha gente que está por ahí también mala. ¡Tenga, mira! Tengo un chismas de precaución, oye. Ustedes manden a vueltas que vas a pagar al maestro. Ustedes tienen que tener cuidado con eso. Sí, pero que les sirva de experiencia por lo menos. Prata de cuidar al maestro. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!